Pero nosotros, por ejemplo, en esta represa hay gran cantidad de árboles que arrastran las aguas de los ríos, que sabemos que cuando viene la época de lluvia, el torrente es un poco más fuerte. Ayer empezamos a todos esos árboles cortarlos y vamos a iniciar una campaña con nuestros compañeros representantes políticos para repartir también leña a las personas. Hay que ir buscando soluciones y al tener estabilizado el sistema eléctrico, por supuesto, también. Yo recuerdo, mira, no se trata como muchas personas quieren decir, tú quieres volver a la prehistoria. No. Yo me acuerdo que en las casas de mi abuela, en las casas de mi mamá, preparaban una olla de grano, una olla de pasta, una olla de ron y estaban en la cocina. Pero nosotros también, yo recuerdo que muchachitos, yo iba a ser mandado y compraba una papeleta de azúcar, una papeleta de café, un cuarto de kilo de queso y un señor apoyó esa pata y lo picaba con un nylon. Pero ahora nosotros, vean cómo nos cambiaron la mentalidad, si yo no compro un bulto de harina, un bulto de arroz, un bulto de papeleta, la cosa está mala. Ve, porque nos crearon la ansiedad, producto del manejo manipulado de los recursos. Entonces, oye, es lamentable, pero tenemos que adaptarnos a esas cosas. Paciencia al pueblo. ¿Cuánta paciencia ha tenido el pueblo? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Rendirnos? No podemos rendir. Tenemos que seguir adelante. A mí me ha creído un compañero ayer, con respecto, me dice que estaba un poco golpeado moralmente. Y él me decía, oye, ¿cómo haces tú para andar con una sonrisa, con tantos problemas? Yo le decía, bueno, imagínate tú, que nosotros los que tenemos la autoridad y tenemos el liderazgo y tenemos... No, 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 no.